Hola futbol fanáticos, estamos acá con la previa, predicciones, pronósticos del partido, formaciones también del partido que van a jugar el Racing Club, tu grato nombre, frente a Arsenal de Sarandí, el equipo de Caruso, este sábado a las 16.30 en el estadio, en el cilindro de Avellaneda, por la fecha 21 del campeonato. Racing que está cuarto con 37 puntos, a solamente 6 de la punta, ahí no más, y Arsenal ante último, 14 puntos, vigésimo noveno, no encuentra el rumbo del Caruso todavía, tiene de perder 2 a 1 de local, Arsenal frente a Boca, que le hizo precio, le hubo hecho 4 a 5, bueno, con 1, 4 a 5 a 0 y terminó siendo un gol encima. Resultado mentiroso, lo pasaron por arriba a Arsenal, pegó muchas patadas, así que complicado para ir a jugar a Racing, ¿no? Y Racing viene de ganarle nada más y nada menos que a Unión, un equipo muy difícil en condición de visitante, o sea, allá en la cancha de Tatengue, por 2 a 1. Así que lo vemos bastante favorable para el equipo local, que la probable formación del equipo de Diego Coca va a ser Sebastián Saja, Luciano Lolo, Matías Sánchez, Leandro Grimmig, Gastón Díaz, Francisco Cerro, Luciano Huet, Washington Camacho, Oscar Romero, Gustavo Bou y Diego Milito. El equipo de Richard, de RRDT, de Ricardo Caruso, va a ir con Andrada, Curado, Saldivia, Sarulite y Milo, Muñoz, Lertora, López y Carrera, Fredes y Trelles adelante. Adelante, cambió un poquitito a Freddy, lo hace jugar de medio de media punta, rara la posición. Guarda, sorprende con este Trelles en el ataque, lo sacó a... hizo jugar el otro día a Chávez y a Silva y hoy lo sacó a los dos. Y sigue extrañando a Silva, perdón, no puede jugar por las amarillas, por eso juega este chico de Trelles, Santiago de Trelles. Y Miguel Caneo sigue con el tema del gemelo izquierdo, así que no puede jugar. Entonces, bueno, sensibles bajas también para el pobre Caruso, que encima está ante último y complicado. Los jugadores que tienen no lo puede contar, algunos por amarilla y otros por lesión. Y se va a enfrentar con un Racing, que si bien no es un echado de virtudes, de local, con toda la gente y con un equipo que se le está complicando mucho. Si bien Caruso lo va a plantear para no perderlo, el partido lo va a ganar Racing. De eso no tenemos dudas. Y el resultado exacto creemos que es un 2 a 0. Y el que más posibilidades tiene de hacer un gol es Gustavo Bou. A la derecha se suscriben al canal, abajo nos pueden visitar en la web. Nos vemos en la próxima, gracias, chau.